¿Cuál es la experiencia con ESIC? Mi experiencia con ESIC, cuando decidí iniciarlo, era porque buscaba una formación muy específica orientada a los departamentos comerciales. Soy consultora comercial y para mí aportaba mucho valor esa materia. Y durante todo el transcurso del curso, he ido comprobando de primera mano cómo ESIC trae a las aulas las estrategias que se utilizan en las grandes compañías para determinar y tomar decisiones muy estratégicas a nivel comercial, apoyadas con los departamentos de marketing. El formato del curso es muy sencillo, es muy didáctico, es muy participativo y además tenemos la suerte de que lo implanten profesionales que vienen del sector. Entonces, te están contando su experiencia más todo lo que la documentación te pueda aportar. En mi caso, además, tengo la suerte de que comparto el PSDV con compañeros que son directivos comerciales de grandes empresas, por lo que el enriquecimiento no solamente está en la materia, en el profesorado y en la metodología, sino que el grupo es tremendamente enriquecedor. Por lo que, de primera mano, lo recomendaría una y mil veces porque creo que tiene mucho que aportar a cualquiera que se dedique a la dirección comercial y quiera aportar valor a su negocio y tener una organización comercial con una estrategia definida y una planificación clara.